Y tras otorgarse el voto de confianza, esta noche en el Parlamento el presidente de la República Martín Vizcarra tuiteó lo siguiente Aquí no hay vencedores ni vencidos, hoy solo ha ganado el Perú Y en un segundo tuit dijo, el pueblo peruano tendrá la oportunidad de expresar su voluntad sobre las reformas constitucionales a través del referéndum El Perú primero